hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno este tiene que ver precisamente con los pilotos de moto gp mar márquez y dani pedrosa porque como sabemos ambos pilotos del equipo honda de moto gp probarán un fórmula 1 en el red bull ring precisamente con motivo del gran premio de austria y bueno los pilotos de fábrica de honda en el moto gp se subirán a un monoplaza con especificaciones de fórmula 1 en un test que va a estar organizado por la marca de bebidas energéticas austríaca red bull que además es propietaria del red bull ring que lo que lo había comprado y remodelado en 2010 y además y además tiene dos equipos en fórmula 1 el mismo equipo red bull y toro roso y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao y ya estábamos a todo el mundo y ya estábamos ahi pues